7 de la mañana, 29 minutos, el país pierde una gran cantidad de recursos debido a la crisis de inseguridad y las medidas de restricción tomadas en medio de la lucha contra el crimen organizado. Francisco Garcés revela a continuación las cifras preocupantes. Los sectores productivos calculan que en enero el país ha perdido alrededor de 2.500 millones de dólares a causa del ambiente de inseguridad y a las restricciones impuestas por el gobierno tras su declaratoria de guerra al crimen organizado. En enero del año pasado el flujo de ventas de los sectores productivos fue de alrededor de 14 mil millones de dólares y según las primeras cuantificaciones este mes cerrará con una caída del 20%. Las ventas se reducirán a 11 mil millones de dólares. Los sectores productivos respaldan las medidas tomadas para devolver la tranquilidad, aunque esperan un esfuerzo adicional del régimen para volver donde las condiciones lo permitan a la normalidad. En la medida que se vaya viendo lo que va sucediendo, se puede ir flexibilizando más para que la economía siga avanzando. Y obviamente que el gobierno también vaya impulsando otras medidas que se debieron haber impulsado también desde hace mucho tiempo atrás para que la economía avance, para impulsar al sector productivo, porque no podemos paralizarnos, no podemos frenarnos, porque así como la seguridad es una prioridad, obviamente la economía también es una prioridad. La caída de ventas genera también una reducción en la recaudación y problemas en la cadena de pagos. Es decir, no se paga a proveedores ni estos pagan a sus empleados y por tanto la economía se contrae. Y este es el momento donde creo es pertinente liberar los toques de queda. Eso tendría varios impactos. Primero, tienes un mejor mensaje al mundo. Probablemente tendremos un influjo de turistas que hoy está retenido y eso se vuelve un ingreso transversal para el país que hoy es fundamental. El sector productivo es consciente de la realidad del Ecuador. Estamos al borde del abismo. Lo que se está jugando en este momento es la estabilidad fiscal del Ecuador y la dolarización. Los efectos empezarán a agravarse con el tiempo, aseguran los sectores productivos, que esperan que el gobierno termine lo antes posible con las restricciones vigentes. 38 alcaldes y delegados de otros cantones también analizaron cómo enfrentar la falta de dinero para ejecutar obras. Sí, lo que se propuso fue formar mancomunidades entre municipios, pues la crisis dentro de los cabildos ya dificulta el pago de sueldos, como informa Luis Alfredo Zúñiga. La reunión se dio este miércoles en un hotel del centro de Guayaquil, en medio de un fuerte resguardo policial y militar. Llegaron 38 alcaldes y delegados de varios cantones. El principal motivo de la reunión fue definir acciones para enfrentar la falta de dinero en los cabildos para ejecutar obras. Esto se ha agravado con el estado de excepción por el conflicto armado interno. El alcalde de Guaranda asegura que la situación es insostenible. Si es que no recibimos hasta la semana que viene asignaciones, estamos con la posibilidad real de cerrar las puertas del municipio porque no tenemos un centavo desde el mes de octubre. El tema de los sueldos está en riesgo ya para el mes que viene. La deuda que mantiene el gobierno con los municipios agudiza el problema. A Guaranda le deben 7 millones de dólares desde octubre, según el alcalde. Y a Vinces, 3.2 millones. El estado adeuda 957 millones de dólares a los cabildos desde 2023. Nosotros hemos pagado sueldo hasta el mes de noviembre, pero diciembre y el décimo y este mes no hemos podido pagar. La cancelación de eventos masivos por el feriado de carnaval empeora el panorama. De ahí que una de las alternativas que presentaron es ampliar la agenda de eventos durante el año. Realizar actividades deportivas, culturales, articular con acciones que vayan a devolver de una u otra forma la inversión que se realiza. Se suma otra propuesta, crear mancomunidades, es decir, que se unan varios municipios cercanos para que aprovechando las fortalezas de cada cabildo, puedan hacer obras. Con el cantón Naranjito vamos a tener conversación. Comandar incluso el día de hoy nos están facilitando una cama baja para poder llevar maquinaria, trasladarla de un lugar a otro. Los cantones Salinas, Babaoyo, Baba, Ventanas y Vinces también han formado una mancomunidad para solicitar financiamiento extranjero. Este jueves tendrán una primera reunión para pedir estos recursos. Sucesos de la madrugada. Hubo alarma en los exteriores de una gasolinera ubicada en la Aurora, en Daule, luego de que un sicario le disparara al conductor de una camioneta. El hombre se salvó de morir porque el vehículo era blindado. El ataque a balas se reportó anoche a las diez y media junto a una gasolinera en la avenida León Febres Cordero, en el sector de La Aurora, en el cantón Daule. Un sicario interceptó al conductor de una camioneta de alta gama que estaba parqueada y le disparó. Comenzó la bala y toda la gente salió corriendo para cualquier lado. Nueve tiros, bueno. Yo no sabía ni para dónde me metí, me iba a correr con mi carro para el fondo, pero como ahí lo odiaba, ahí no, ni loco. El sospechoso disparó contra la víctima en nueve ocasiones, pero no sufrió ninguna herida porque el vehículo estaba blindado. Una mujer que iba en otro carro se refugió también en la camioneta. Le sacó ese man la pistola, un man de un amor. Le entró a bala, ese man, el carro del otro señor ha estado blindado. La chica se subió a la camioneta, que si la chica había quedado en esa vaina, la habían rematado ahí. Tras el hecho, el hombre y la mujer acudieron en la camioneta a pedir auxilio a una unidad de policía comunitaria cercana. Los agentes fueron al lugar del ataque, recogieron los restos de bala y retiraron el auto de la señora. En este caso, los uniformados no dieron declaraciones. Son las siete de la mañana con 35 minutos. Un hombre fue acribillado en medio de una calle del suburbio de Guayaquil. La víctima fue interceptada por sicarios en moto que le dispararon en siete ocasiones. Una ráfaga de disparos alarmó a los moradores de las calles 23 y la M en el suburbio de Guayaquil, quienes al salir de sus casas vieron a una persona herida de bala tendida sobre la calzada. Según información preliminar, a las 10 de la noche, sicarios en moto interceptaron al hombre de aproximadamente 35 años y le dispararon en siete ocasiones. Él había salido de su vivienda y caminaba por la zona cuando lo atacaron. Familiares y vecinos lo trasladaron a un hospital donde los médicos confirmaron su fallecimiento. El sitio del crimen fue acordonado por los policías que recogieron los restos de proyectiles, mientras que agentes de la DINASET recababan información de testigos para tratar de identificar a los responsables, ya que en el lugar no hay cámaras de vigilancia. Los uniformados ejecutaron un operativo, pero hasta el cierre de este reporte no había detenidos. Y una persecución policial terminó en un violento accidente de tránsito en la entrada de la 8 en el noroeste de Guayaquil. Los delincuentes habían robado a una persona, pero se chocaron contra un poste al intentar escapar de los uniformados. Golpeados y contra el piso. Así terminaron estos tres delincuentes, luego de sufrir un accidente de tránsito la mañana de este miércoles. Se movilizaban a bordo de este auto, en el que asaltaron a una persona en el sector de la Gallegoslara, en el norte de Guayaquil. Sin embargo, policías motorizados que circulaban por la zona fueron alertados del hecho y dieron inicio a una persecución. Pero al intentar escapar por la vía perimetral, se estrellaron contra un poste en la avenida Casuarina, en la entrada de la 8. Uno de los uniformados que participó en el operativo relató lo que ocurrió. Realizamos un patrullaje por todo el sector y la gente decía, por acá, va, por acá. Le digo a mi compañero, separemonos, separemonos para ver si lo encontramos. Al rato, reporta a un compañero, ya la persecución para acá. Y ahí sí ya viene el vehículo a toda velocidad y se impacta ahí. El choque fue tan fuerte que el motor del vehículo salió disparado y terminó cayendo a unos 30 metros del auto, mientras que la parte delantera del carro quedó destruida. En el estado de salud están estables hasta el momento. De igual manera, la persona afectada la reconoció plenamente. Al momento ya la estamos poniendo a órdenes de la autoridad competente. Debido a los golpes que sufrieron, los sospechosos recibieron atención médica. Uno de ellos tiene una fractura en la pierna, a la altura de la rodilla. Gracias a la colaboración y a la eficiencia de la Policía Nacional, se logró recuperar las pertenencias de la persona afectada. La policía confirmó además que uno de los implicados en este caso es menor de edad. Y un ciudadano vestido como samurái causó angustia en el centro de Vilcabamba, en la provincia de Loja. En un video que se viralizó en redes sociales, se ve cuando el hombre que portaba casco, escudo y espada, puso resistencia e intentó agredir a un grupo de policías. Ahí vemos ya algunas imágenes también. Sin embargo, poco después, pudo ser neutralizado por los uniformados. Minutos antes, se conoció que el extranjero dañó la puerta de un local de comida. Y pese a esto, no se reportaron heridos. El ciudadano permaneció retenido 21 horas y fue liberado tras una audiencia en la que se lo declaró con problemas mentales y recibió medidas cautelares. Peligro en las vías. Siete de la mañana, 40 minutos, dos personas fallecieron tras un accidente de tránsito en el sur de Quito. Seis vehículos estuvieron involucrados, incluido un tráiler. Carlos Luis Carrillo tiene detalles de este fatal siniestro. Ocurrió a las 11 de la mañana en el sur de Quito. Este tráiler, que circulaba por la avenida Morán Valverde, se estrelló contra tres buses y dos taxis en este sector comercial. El choque arrastró a los vehículos a lo largo de 30 metros. Sobre la calzada quedaron pedazos de latas que evidencien el violento impacto. La causa, según los agentes, fue una falla mecánica del tráiler. Dos personas fallecieron. Un hombre de 19 años y una niña de cuatro. Hubo nueve personas heridas entre 16 y 80 años. Entre ellas, una mujer embarazada. Se han realizado las gestiones de evacuación de las personas heridas, también de los fallecidos. El conductor del vehículo pesado desapareció, según confirmaron los agentes. El tránsito se paralizó durante tres horas. La importancia de que se revise de manera constante los vehículos. Y mira esta información que tenemos a continuación, porque queremos alertar a las personas que transitan de Guayaquil hacia la provincia de Manaví. Conductoras nos están reportando que desde la mañana se está registrando una leve neblina a la altura de Lomas de Sargentillo y del Cantón Isidro Ayora. Ahí nos adjuntaron algunas imágenes. Sí, los vehículos tuvieron que encender las luces pese a que circulaban pasadas las 7 de la mañana. Así que tenga muchísima precaución. Y si puede también reportarnos de cómo está avanzando la situación en esa zona de la carretera, vamos a estar atentos. Sí, porque bueno, es poco común que en vías de la costa haya neblina, pero es lo que se está reportando en la vía que conecta a Guayaquil con la provincia de Manaví. Vamos a permanecer atentos. Entre tanto, les contamos que en Mucholote 1, en el norte del puerto principal, habitantes están pidiendo la reparación de los semáforos en esa zona. Sí, por eso le vamos a dar paso a Ítalo Ruiz. Él acudió desde temprano a este sitio para constatar también esta denuncia comunitaria. Ítalo, adelante. Continuamos acá en Mucholote 1, comentándoles, ya ha llegado mayor personal de la ATM para tratar de darle fluidez a este sector debido al daño de los semáforos por el robo de cables. Nos contaba un agente de tránsito que lo que ha ocurrido acá es que han abierto el cajetín, se han robado la computadora y los cables que alimentan de electricidad a los semáforos. Y les paso el dato también, compañeros ahí en estudios y usted que está circulando por la vía perimetral. En la perimetral, en el sector de Guamote, Pascuales, el sector norte de Guayaquil, se han robado también esta madrugada los cables. Han abierto el cajetín, me decía hace un momento uno de los agentes, y se han robado los cables. Ese punto también se ha quedado en este momento sin servicio de semáforo. Bueno, comentarles, ahí estamos viendo nosotros el flujo vehicular que sale desde la ciudadela Mucholote 1 hacia esta intersección con la avenida Manuel Gómez Lince. Bastante conflictivo realmente este punto por la cantidad de vehículos que circulan por este sector y sobre todo a esta hora de la mañana cuando muchas personas están dirigiéndose todavía hacia sus diferentes sitios de trabajo, hacia sus diferentes destinos. Ahora, ¿qué congestiona también este punto habitualmente? La circulación de los vehículos pesados de transporte urbano y también las trisemotos. Algunos de los conductores de las trisemotos no respetan la señalética. Eso también ocurre en este punto, así que a las autoridades de tránsito estar un poco atentos con esa situación, que algunos conductores de trisemotos se pasan los semáforos en rojo, no respetan los pares y salen también a circular en las vías principales. Ahí vemos, ¿no? Hay agentes ya de la ATM, hay tres en este momento ayudando o permitiendo que haya mayor fluidez vehicular en este punto de Mucholote 1 en el norte de Guayaquil. Hace un momento hablábamos con un caballero que nos decía que sí, efectivamente, este daño tiene en este punto ya más de dos semanas y se vuelve realmente conflictivo en las tardes, en las mañanas, cuando hay mayor circulación de personas por esta zona. También hay la dificultad de quienes cruzan a pie, porque obviamente no hay muchas veces un conductor que respete el paso de los demás y les permita pasar con seguridad, ¿no? Vamos a ver si conversamos con un caballero, viene cruzando, viene observando la circulación vehicular para poder cruzar y viene hasta corriendo. Caballero, disculpe, buenos días. Mucha dificultad a veces para cruzar aquí, los semáforos no valen hace 15 días. Eso es, por el semáforo, por el semáforo. Hay que pasar corriendo también aquí. ¿Esta mañana hay agentes de tránsito? Sí, ya hay tres días, pero ahorita ya han venido los... Ahí nos decía el caballero, ¿no? Con mucho cuidado hay que estar mirando a ambos lados de la vía para poder circular. Mientras no sirvan los semáforos, les decíamos, hay personas que no respetan el paso de los petones y para eso se pide, obviamente, la presencia de los agentes de tránsito o también la pronta reparación del sistema semafórico en este punto del norte de Guayaquil. Bueno, atención entonces a esa denuncia que se está reportando en mucho lote uno y también nos estaba dando otra en el sector de la perimetral. Vamos a estar atentos porque, pues, tenemos también ahora que contarles, miren, una denuncia resuelta. La importancia de exponer todos estos temas comunitarios porque desde anoche, personal de obras públicas del municipio colocó muros y mallas para iniciar trabajos de cambio de juntas de dilatación en los dos puentes de la vía perimetral en el sur de Guayaquil. Sí, esta semana, precisamente, aquí en Televistazo, constatamos cómo estaban en pésimas condiciones estos puentes, justamente, ¿no? Y debido a esto se va a cerrar parcialmente el tercer puente en sentido norte-sur hasta el próximo 28 de febrero. Y además, el viernes a las 8 de la noche se va a intervenir el segundo puente a la altura de la Isla Trinitaria y además se prevé que estos trabajos duren hasta el 1 de marzo. Es importante aclarar que mientras se ejecute la obra se va a mantener el acceso vehicular en ambos puentes con la presencia de agentes de tránsito. Ahí está, entonces, otra denuncia atendida aquí en Televistazo en la comunidad. Siete de la mañana, 46 minutos. Vamos a conocer cuál es el panorama a esta hora, precisamente, en los puentes de la vía perimetral. Por eso vamos a darle paso a Henry Dueñas. Henry, tú tienes los detalles. Te escuchamos. Manejar con precaución y observar el reloj para llegar a su destino a la hora puntual. Es lo que usted debe de hacer si su recorrido estaba destinado por la vía perimetral debido a que se están ya reparando las juntas de dilatación que estaban totalmente destruidas. ¿Dónde se iniciaron los trabajos? Bueno, aquí, en lo que viene a ser el tercer puente en sentido sur-norte. Pero el carril que está cerrado en este tercer puente es dos. En cambio, en sentido norte-sur. Es decir, cuando usted viene del norte de la ciudad, se va a encontrar con dos carriles que están cerrados por los trabajos que se están realizando. Que es lo que dice la agencia de tránsito y movilidad ATM que estas obras se estarán ejecutando hasta el 28 de febrero porque son todas las juntas de los puentes que están dañadas y que lleva a un trabajo las 24 horas en tres turnos donde los obreros realizarán el reemplazo de estas estructuras que, como visualizamos en un reporte que hicimos días anteriores, estaban ya los pernos, eran realmente un peligro para las llantas de los vehículos. Habían huecos donde los conductores señalaban que esto ocasionaba daños en la estructura de sus vehículos. Hubo alguien que nos indicó que hasta observó un accidente por ahí debido a que alguien por esquivar estos baches pues fue chocándose contra otro automotor. Por eso, vamos a explicarle nuevamente, hasta el 28 de febrero estos viaductos tendrán carriles cerrados. La ATM indicará a través de su cuenta X cuáles son los sitios a intervenir. Por ahora, hay dos carriles cerrados en el sentido norte-sur del tercer puente, disculpen, no los quiero confundir, este se denomina el tercer puente en el sentido sur-norte. Los carriles cerrados, en cambio, están en el sentido norte-sur y por eso, pues, se le pide a la comunidad que baje la velocidad, que maneje con mucha tranquilidad, porque de una u otra manera, todos estos trabajos de cambiar las juntas de hidratación ayuda a que el tránsito posteriormente fluya con normalidad. ¿Cómo se encuentra en este momento la situación del congestionamiento vehicular en este punto? No se lo observa así, como muy fuerte, fluye con normalidad y eso, pues, se debe a que aquí, en este punto, no hay una mayor transitalidad, como es entre lo que viene a ser el segundo y el primer puente de la vía perimetral, donde realmente a partir de las denominadas horas pico comienza a generarse un mayor flujo debido a que ahí existe mucha población, entonces, sí, y semáforos. Entonces, eso hace que el tránsito se genere un congestionamiento. Por ahora, tome las debidas precauciones y observe su reloj para que llegue tiempo a sus actividades diarias porque las juntas de hidratación se están cambiando en los puentes en beneficio de la comunidad. Sí, es momento de revisar el tiempo. Hoy jueves 1 de febrero, Guayaquil tendrá una temperatura mínima de 24 grados centígrados durante la mañana y se espera una máxima de 31 grados centígrados. El cielo estará parcialmente nublado, podría caer lloviznas en la tarde, mucha atención por eso, y se prevé un índice 8 de radiación, lo que es considerado como muy alto, así que recuerde tomar las debidas precauciones. Son datos del Inami. Y mucha atención porque Interagua anuncia cortes en distintos horarios y sectores de Guayaquil. Para hoy, 1 de febrero, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el servicio se va a suspender en los siguientes sectores, en la cooperativa Proletario Sin Tierra, Abel Gilbert Ciudadela, El Cisne, también en la calle Francisco Segura, también tenemos en el sur calle B, en la calle 37C, este calle 31, avenida 40, y en la oeste calle 40, avenida 49. En estos sectores no va a haber agua desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ecuador es obligado a vender diésel, subsidiado, a trailers de Perú y Colombia. Ya se firmó el decreto ejecutivo debido a un fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que favorece al transporte de carga internacional. Adriana Bermeo con el informe. Ecuador venderá diésel subsidiado al transporte de carga internacional. Esto incluye a los países de la región andina, Colombia y Perú en particular. La medida se adopta para cumplir con el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tras la demanda de Perú que argumentó que la diferencia de precios afecta el costo logístico y la pérdida de competitividad para sus camiones. En el decreto 150, el presidente Daniel Novoa dispone que el precio de venta al público del diésel premium para los vehículos de transporte de carga pesada con placa internacional será el mismo que rige para el segmento automotriz a nivel nacional. Los transportistas extranjeros de mercancías y pasajeros que circulan especialmente en zonas de frontera pagarán ahora por galón un dólar con 75 centavos y no dos con 50. En Perú, el precio es de 4 dólares con 36 centavos. El decreto también dispone que en un plazo de 90 días el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Tránsito emitan un reglamento mediante el cual se regule, supervise y controle los depósitos y tanques de combustible de los vehículos de transporte internacionales. Mientras tanto, las gasolineras deberán notificar mensualmente la cantidad de combustible que se despache a camiones de otros países, a la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales no Renovables. Por esto, se ignora por ahora el monto que costará al Ecuador subsidiar el combustible del transporte pesado internacional que circula por el país. Y hoy jueves entra en vigencia el incremento de la tasa de servicio del aeropuerto de Guayaquil. La tarifa también aumentará en Quito, pero será revelada a finales de este mes. Diego Cuenca describe cómo impacta esta tasa en los vuelos nacionales e internacionales. La tasa de servicios aeroportuarios se incrementará desde febrero en las terminales aéreas de Quito y Guayaquil. En esa última ciudad el Consejo Cantonal aprobó que la nueva tarifa tendrá un aumento del 2,98%, que equivale hasta 95 centavos más y estará vigente desde ese jueves en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Según la Asociación de Líneas Aéreas del Ecuador, esos valores y otros recargos se encarecen en los pasajes. Por ejemplo, un vuelo básico desde Guayaquil a Lima, Perú, en promedio cuesta 123 dólares con 40 centavos, pero a eso hay que sumar 79 dólares con 50, que corresponden a 7 impuestos, incluida la tasa de servicios aeroportuarios. El total es de 202 con 90. Seguimos perdiendo competitividad porque, como le había mencionado en varias ocasiones, los aeropuertos tanto de Quito como el de Guayaquil son los más caros de América y en los más caros del mundo. Que nos podamos sentar en la mesa con los concesionarios para llegar a acuerdos de ver la forma como solucionar el tema de las tarifas, que no se incremente tanto, el ver descuentos de otras formas. El incremento obedece al contrato con la concesionaria del aeropuerto que fue suscrito desde el 2004, que dispone un alza anual. Así lo explicó el alcalde de Guayaquil. Es un tema contractual que tenemos que aprobarlo en el consejo, pero que no tenemos un rango de acción para negarnos ni nada por el estilo o acorde a la inflación. En Quito, el incremento de la tasa de servicio del aeropuerto Mariscal Sucre entrará en vigencia desde finales de febrero. Aunque no hay una fecha específica, la empresa pública metropolitana de servicios aeroportuarios, junto con la concesionaria Quiport, están haciendo el cálculo para fijar el valor. Actualmente, el recargo que paga el pasajero por vuelos nacionales es de 13 dólares con 66 centavos y para salidas internacionales 61 dólares con 42 centavos. En Guayaquil, el Palacio Municipal va a entrar en un proceso de mantenimiento, por lo que algunas oficinas van a funcionar en el Parque Samanes. También se va a expropiar el predio del Club de la Unión. Sí, asimismo, el alcalde Aquiles Álvarez anunció que algunas empresas públicas históricas entrarán en liquidación. María Gabriela Carpio nos amplía. La construcción del nuevo aeropuerto de Guayaquil, planificado en el sector de Daular, fue uno de los temas abordados en el enlace radial de este miércoles. El alcalde Aquiles Álvarez dijo que no puede haber una nueva terminal aérea sin una autopista, por lo que ya mantuvo una reunión con la ministra de Ambiente para empezar con la licitación del contrato de la futura carretera. En total son 27 kilómetros, el primero lo dividimos en 13.5 que empieza a la altura del Espol, cruza por Cerro Blanco y termina por una empresa importante vía la costa, ese es el primer tramo, el segundo tramo cruzando la calle termina ya cerca del aeropuerto de Daular. Para nosotros no era coherente seguir que sigue la planificación pero hay que trabajarla de la mano paralelamente, no podemos tener un aeropuerto sin una autopista. En otro tema mencionó que el municipio de Guayaquil entrará en un proceso de mantenimiento luego de constatar daños estructurales en el edificio que cumplirá 95 años este mes. Se han desprendido estructuras de la parte de arriba del palacio y hemos decidido poner mallas y entrar en un proceso para reestructurar las esculturas y todo el palacio en general. Dijo que como parte de esta reestructuración que busca liberar de peso la edificación municipal se expropiará el predio del Club de la Unión y se asignarán oficinas en Parque Samanes. Parte de esta planificación de reestructurar el palacio municipal es también tener como opción la estructura del Club de la Unión para el municipio de Guayaquil. Parte de cambiar a ciertas direcciones a Samanes también es aprovechando para quitarle peso a un edificio que tiene demasiado peso. Ya durante la tarde en la sesión municipal el alcalde hizo otro anuncio relacionado a la liquidación de algunas empresas públicas. Seguimos con el estudio y el análisis de diferentes empresas públicas y fundaciones que van a entrar en liquidación no voy a dar nombres todavía pero algunas históricas hoy queremos un Guayaquil que administre todo desde la estructura municipal no puede ser posible que cuando vamos a inspeccionar alguna calle no, ese es el siglo XXI y no el de acá es Damse no el de acá Arias Verdes el de acá no ese contrato es el siglo entonces nos volvemos locos entonces aquí tenemos que centralizar y señaló que este proceso implicará también liquidar un importante personal y durante la sesión extraordinaria de ayer también el consejo municipal aprobó en primer debate la ordenanza que norma la remisión de intereses multas y recargos derivados de obligaciones tributarias vencidas al 31 de diciembre del 2023 el objetivo es beneficiar a los ciudadanos en el ahorro de los intereses y recargos derivados de los tributos que administra el cabildo mediante el pago de capitales lo que incentiva la regularización de obligaciones vencidas el deudor deberá pagar la totalidad del capital dentro de los plazos y los porcentajes que se establecen en la normativa afectados por el invierno son las 8 de la mañana dos minutos y vamos a revisar en este momento las afectaciones por el invierno que nos hacen llegar a nuestro número whatsapp de ecuavisa los habitantes y conductores que circulan por las vías que conectan a los sectores de mata de cacao matilde ester ubicados en la parroquia febrez cordero ubicados en el límite entre la provincia de los ríos y guayas piden el arreglo de las carreteras ya que las lluvias han dañado este asfalto vemos ahí que hay cráteres en esa vía de segundo orden esperemos entonces que la atiendan cuanto antes si nos vamos al recinto Naupe del cantón Daule ciudadanos de ese lugar pues piden a las autoridades que envíen maquinaria para que arregle la única vía de acceso a esa zona de guayas y como se observa en este video la ruta está llena de lodo de huecos y agua debido a las últimas lluvias son varios tramos por lo que no pueden transitar los carros por allí incluso han quedado atrapados al intentarlo es lo que nos están reportando los habitantes de esa zona que viven incluso adultos mayores niños y no pueden salir y el invierno recién comienza ya está generando estragos como vimos en las imágenes vámonos a Montesinaí ahí los habitantes claman también por el arreglo de las calles debido al lodo que se ha formado con las primeras lluvias en un área donde se está realizando la instalación de tuberías de agua potable Henry Dueñas acudió al sitio y constató las afectaciones debido a las lluvias a Inés Banchón no le queda más que caminar por el lodo que se formó en la esquina de la 26 y la I en la manzana 37 de Montesinaí situación que incluso impide el ingreso de tanqueros con agua y esto yo camino todos los días porque yo trabajo acá afuera todos los días que esto está pésimo aquí nomás todas las calles cuando quieras las calles está eso pésimo claro que si estamos relleno papá porque esto recién comienza el invierno y ya comienza más el invierno ¿cómo será esto? en esa zona del noroeste de Guayaquil se están colocando tuberías de agua potable y la remoción de tierra ha ocasionado que las vías se conviertan en un pantano los habitantes esperan además que el contratista deje las calles en buen estado han dejado removido y se nos hace difícil salir a coger hace dos cuadras el transporte entonces decíamos que así como van arreglando también deberían dar la oportunidad de poder acceso a salir a coger los buses a la principal en las intersecciones lodosas de este populoso sector en el noroeste de Guayaquil el agua lluvia queda en posada y por eso la comunidad pide a la autoridad que venga a fumigar para disminuir las enfermedades incluso mira ahí en esa en esa posita ya se han creado difinidades de gusarapos ahí y eso contamina el ambiente incluso hay muchas enfermedades aquí relacionadas a lo que es el dengue por todas esas epidemias y eso que ahorita está seca mi Henry nosotros hemos podido rellenar ahí porque dejaron un poco de tierra entonces los moradores hemos rellenado un poco porque esto estaba más feo no se podía ni pasar caminar por vías en mejores condiciones y sin criaderos de mosquitos es el anhelo de esta comunidad de Montesinaí si usted quiere que el pedido de su comunidad se escuche que las autoridades atiendan alguna situación en su barrio en su sector usted puede reportarnos la situación a nuestro número de whatsapp 0980824300 recuerde que estamos siempre revisando sus mensajes y a esta hora cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos vamos a hablar de esas altas temperaturas que estamos sintiendo por estos días y que pueden dañar aceleradamente los alimentos usted está almacenándolos de forma segura bueno pues hay que tomar precauciones en casa como cuidar la cadena de frío de lácteos y cárnicos además de refrigerar los huevos durante la ola de calor las altas temperaturas están poniendo en riesgo la seguridad de los alimentos en un recorrido por varios frigoríficos de Guayaquil televistazo en la comunidad encontró que muchos de ellos muestran las carnes a la intemperie lo cual no es adecuado como explica la nutricionista Yasmín Galarza si nosotros consumimos alimentos que están a la intemperie a temperaturas elevadas probablemente vayamos a enfermarnos puede pasar que estamos acostumbrados a hacer compras por así decirlo en el momento o por día en el mercado entonces si estas proteínas se encuentran en temperatura ambiente lo mejor es comprarlo traerlo a casa prepararlo en el momento y consumirlo en el momento ¿cómo se debe almacenar los alimentos de forma segura? existen frutas que pues de ley tienen que ir a refrigeración por ejemplo frutillas kiwi estas frutas tienen que ir a refrigeración porque tienen buen contenido de agua si es posible ponerlos en un recipiente hermético con algo de papel para que pueda aguantar humedad al igual que las hortalizas vemos que tienes aquí dos bandejas con lechuga y espinaca todas las hojas verdes y todos los vegetales en su mayoría es mucho mejor conservarlos en refrigeración y no fuera no en ambiente porque así se mantienen mucho mejor mantienen todas sus características organolépticas intactas pero existen frutas en cambio que no se conservan bien en refrigeración sino que a temperatura ambiente por ejemplo en el caso del banano siempre para que puedan mantener o se puedan mantener frescos por lo general lo que se hace es tapar por así decirlo sus tallitos verdad y ponerlos en un recipiente que esté lejos de la luz del sol lejos de ventanas lejos de puertas y obviamente en un lugar fresco de la casa o de la cocina hay que procurar mantener la cadena de frío en caso de los lácteos que están pues diseñados o empacados en tetrapak si no están abiertos pueden mantenerse temperatura ambiente en una alacena pero si usted ya consume lácteos es decir en este caso tiene que ir inmediatamente a refrigeración y tratar de que el consumo sea durante la semana la nutricionista recomienda refrigerar los huevos en recipientes herméticos ahora ojo los huevos no se lavan sino que usted los compra guarda los huevos tal cual vinieron en el envase principal los pone en el envase hermético los cierra y luego los guarda en refrigeración los saca cuando se van a consumir consejos para mantener los alimentos seguros para el consumo y prevenir enfermedades son las 8 de la mañana con 13 minutos el gobierno va a redistribuir a los presos en las cárceles para retomar el control actualmente las fuerzas armadas controlan 16 prisiones de las 35 que hay en el país los presos serán reubicados en las celdas y pabellones según el tipo de delitos por los que fueron sentenciados es la decisión del gobierno para retomar el control del sistema penitenciario que antes de la intervención militar y policial del 9 de enero estuvo en manos de las organizaciones delincuenciales según el bloque de seguridad hasta el momento las fuerzas armadas controlan 16 centros penitenciarios de los 35 que hay en el país para la redistribución se topará en cuenta las personas que tienen sentencia ejecutoría de en firme según el último censo penitenciario el 83% de los 31.321 presos la tienen y serían reubicados según la gravedad del delito desde el 2020 tras los amotinamientos y masacres carcelarias las autoridades penitenciarias distribuyeron a los presos en pabellones y celdas de acuerdo a los grupos delincuenciales a los que pertenecen eso hacía parte de su ejercicio de poder en los pabellones no se cumplía así el reglamento para la distribución de los privados de libertad vigente desde agosto de 2020 este establece la clasificación de las personas según la condición jurídica sexo edad nivel de seguridad necesidad de protección para que cumplan la pena en los pabellones de mínima mediana o máxima seguridad la nueva distribución se realizará de forma coordinada entre el SNAI las fuerzas armadas y la policía la fecha a partir de la cual se ejecutará se mantiene bajo reserva por seguridad y 728 escuelas y colegios de la costa y galápagos van a terminar el año lectivo en clases virtuales mientras que los planteles de la sierra y amazonía entrarán en una cuarta fase del retorno a las aulas Vanessa Robles tiene el panorama escolar el ministerio de educación confirmó que las 728 escuelas y colegios del régimen costa galápagos que por seguridad aún no han vuelto a clases presenciales se mantendrán así hasta el 19 de febrero y finalizarán el año lectivo de manera virtual los exámenes para ellos previstos para la primera semana de febrero será bajo la misma modalidad o con recursos adicionales según lo determinan los lineamientos la cuarta y última fase de retorno progresivo y focalizado será para las 512 instituciones educativas restantes en la sierra y amazonía que se encuentran a un kilómetro o menos de las cárceles o en territorios con altos indicadores de violencia un análisis de cada caso determinará si arranca esta semana o la siguiente actualmente los alumnos cursan el segundo trimestre que finaliza el 6 de marzo el 92% de los planteles del país ya están en clases presenciales varios de ellos han incorporado guardianía privada tecnología de seguridad y patrullaje policial y del ejército en las inmediaciones de los predios y en el norte de Guayaquil un plantel educativo está que pide clases virtuales debido a amenazas que han recibido esto es gravísimo y para ampliar este caso vamos a darle paso a esta hora a Italo Ruiz Italo cuéntanos si estamos ahora acá en la autopista Narcisa de Jesús seguimos en el norte y justamente para conversar con un grupo de padres de familia que están muy preocupados realmente por una amenaza que ha comenzado a circular en las últimas horas de atentar contra esta unidad y algunas otras más algunas unidades más educativas que están en esta zona por el cobro de extorsiones las mal llamadas vacunas por parte de grupos delincuenciales observamos que los estudiantes están llegando todavía acompañados de sus papitos por el miedo que existe realmente debido a estas amenazas que se están generando y que están provocando pues obviamente temor entre los padres de familia señora buenos días coméntenos al respecto de esa preocupación que tienen ustedes como padres de familia ante estas amenazas que están comenzando a circular a pocos días de finalizar el año lectivo si la verdad que estamos bien bueno estamos atemorizados y preocupados por la seguridad de nuestros niños pedimos por favor más resguardo policial en todas las jornadas sea matutina y vespertina militares también porque los policías yo sé que no se van a abastecer o sea si se entraron en un canal de televisión que debería de tener policías también y guardias y entraron como si nada entonces si pedimos por favor las autoridades que nos manden resguardo policial o en la medida de lo posible que nos manden a virtual estamos a semana y media de terminar las clases entonces de alguna u otra manera ya sea militares o que nos manden que sería lo más factible y para tranquilidad de los de los padres de familia de nosotros como padres que nos manden a virtual que los chicos ya tenemos incluso esta plataforma para eso estábamos ya como quien dice acostumbrándonos a esa plataforma ok si conversamos con otro papito vamos a consultarle también al respecto de que si ustedes por ejemplo por esta preocupación por esta preocupación están viniendo ustedes a traer a sus hijos los vienen a ver los llevan los traen a quienes no vienen por ejemplo en expresos justamente por estas amenazas si en realidad es muy preocupante este audio que está circulando en realidad no nos queda más que terminar el año ya son cuatro días o cinco días pero si estamos presentes permanentemente para que no estamos solos yo sé que el gobierno nacional nos va a apoyar con militares porque la presencia policial no es mucho ya sabemos que los policías no pueden hacer mucho ellos tienen familias los militares llegan hacen su trabajo perfectamente y se resguardan y no hay quien los toque ahí entonces por eso los militares son necesarios en el país para que controlen las cárceles las unidades educativas han hablado por ejemplo con las autoridades de acá de la unidad educativa alguna otra comunicación con el distrito por ejemplo para tomar algún tipo de medidas son procesos que se siguen o sea el rector nos comunica a nosotros y lo que decimos es que mantengamos la calma mantengamos la calma porque usted sabe se asma un caos y de pronto es peor entonces el señor rector igual está hablando con las respectivas autoridades para ver a dónde llegamos o qué vamos a hacer muchísimas gracias ahí escuchábamos entonces padres de familias de la unidad educativa Alfredo Vera Vera preocupados realmente por estas amenazas a este plantel a varios otros del norte y ya hemos visto que esto pues realmente no es la primera vez que ocurre ha ocurrido también en otros planteles del sur incluso de nuestra ciudad audios amenazas panfletos que llegan por el cobro de extorsiones y la amenaza de atentar contra el personal contra el alumnado y pues obviamente los padres de familia muy preocupados por estas situaciones y se pide el resguardo de policías y militares en las unidades educativas a pocos días de terminar el año electivo capturados por la cámara 8 de la mañana 20 minutos y nos vamos al sector el cóndor norte de Guayaquil allí dos personas que iban a una cita médica fueron asaltadas por dos delincuentes que iban a bordo de un carro de color vino ya van a ver ustedes el momento en el que uno de ellos se baja del vehículo y va armado enseguida apunta allí a las víctimas para quitarles todas las pertenencias los arrincona contra la pared le roba la cartera a la señora y el celular y la billetera al hombre parece una pareja de la tercera edad es un hombre que incluso va con un bastón pero estos delincuentes no tienen piedad actúan de manera desalmada y hay que contarles un desenlace positivo podemos decirlo así es porque la policía los capturó en buena hora para que eviten ya de dejar de robar en las calles y una pareja que se dirigía a su trabajo fue asaltada por dos delincuentes en moto en el sector de la Juan Montalvo esto es en el norte de Guayaquil los pillos interceptaron a sus víctimas las amenazaron con un arma de fuego y les quitaron todo moradores de la zona indican que este tipo de atraco son comunes por eso piden mayor control por parte de la policía y de los militares ahí está como actúan primero uno los aborda caminando y luego llegó el cómplice en la moto para llevárselo están aprovechando a las personas que están en las calles y vamos ahora hasta el cantón pasaje en la provincia de Loro allí un hombre intentó asaltar a varios estudiantes cuando estaban llegando al colegio Carmen Mora de Encalada los alumnos se unieron para retener al pillo si los propios alumnos lo amarraron con correas y luego moradores al ver la acción de los estudiantes llamaron a los militares para que trasladen al sospechoso a las oficinas de la policía fue un esfuerzo entre todos estudiantes vecinos y luego uniformados ahí estamos viendo el momento en el que ya lo tienen retenido y la policía detuvo a tres personas tras asaltar a estudiantes en el sur de Quito como cuenta Carlos Luis Carrillo entre los aprendidos hay menores de edad fueron detenidos minutos después de asaltar a estudiantes que transitaban por el sector de la ciudadela Atahualpa en el sur de Quito las tres personas entre ellas dos menores interceptaban a las jóvenes no solo para robar sus pertenencias María como la llamaremos es una de sus víctimas con temor identificó a los sospechosos y relata como la interceptaron los chicos se nos acercan y no se dicen que les den gustado a mi el chico me empezó a manosear y a mi amiga también tenían pistolas y tenían cuchillos en poder de los aprendidos se encontraron cuatro teléfonos celulares la policía confirmó que el adulto registra antecedentes tenemos por robo agravado y otros antecedentes más los menores fueron aislados mientras que el adulto fue llevado ante las autoridades judiciales para ser procesado como son menores de edad son estudiantes quienes fueron las víctimas para que los padres de familia en representación de ellos nos ayuden presentando la respectiva denuncia en la fiscalía el teléfono celular fue entregado a la víctima mientras que los uniformados intensificarán los controles en los exteriores de las unidades educativas de Quito y muchísima atención si va a retirar dinero de cajeros porque nuevamente los delincuentes están robando bajo la modalidad del cambiazo eso es que van interceptan a las víctimas en el cajero las marean y les quitan la tarjeta se lo explicamos en esta nota esta adulta mayor fue víctima de la delincuencia cuando retiraba los últimos 80 dólares que le quedaban de la pensión de Montepío que recibe mensualmente acudió a un cajero automático en la avenida Rodolfo Vaquerizo Nasur en Alborada norte de Guayaquil cuando un hombre se le acercó y la distrajo para cambiarle su tarjeta de débito la mareó como se dice en el argot popular que a lo que iba a introducir la tarjeta algo decía la pantalla que no recuerdo entonces el señor me dice el cajero no está pagando yo esperé que él les ocupe a lo que yo iba a introducir mi tarjeta él me habla yo no le entendí que me dijo a lo que yo giro él me arranca la tarjeta se la pasa así me la devuelve y me pone la mano en el hombro a lo que yo introduzco ya la tarjeta pongo mi clave me dice que la clave era incorrecta según la denunciante al darse cuenta que le cambiaron su tarjeta fue a pedir ayuda al banco ubicado en esa zona pero solo le dijeron que fue víctima de una banda que utiliza esa modalidad para robar ya se habían llevado la plata ¿cuánto le robaron? afortunadamente no tenía tanto era 80 pero 80 en estos tiempos imagínense si también duele pues no entonces este y dejaron sin nada se llevaron todo lo último que había se llevaron a este hombre en cambio fue una pareja la que lo abordó para cambiarle la tarjeta también en el norte de la ciudad esa pareja esa pareja me indicó que el cajero no funcionaba yo igual no le paré la atención este en un instante pero de pronto no me estaba pagando en ese momento ellos me dicen debo de limpiarle la tarjeta y no sé en qué momento me confundieron y me cambiaron mi tarjeta cuando fue otra vez salía que clave incorrecta clave incorrecta y me cerqué a mi casa nomás pero en qué consiste esta forma de robo las bandas distraen a las personas en los cajeros automáticos para reemplazar su tarjeta de débito o incluso de crédito por una falsa obtienen las claves y así realizan transacciones fraudulentas los ladrones actúan en grupo la policía nacional afirmó que no ha tenido reportes de los casos en lo que va del año pero que realiza patrullajes en la zona comercial y bancaria claro ese es el fin uno de los fines también de este tipo de operativos que la ciudadanía se sienta segura de cual manera afuera de los cajeros en horas laborales siempre hay guardias de seguridad tener la la confianza de comunicar cualquier tipo de irregularidad que haya cerca de los mismos tanto la policía como los bancos sugieren a la ciudadanía que realice transacciones virtuales o si va al cajero que lo haga acompañado y no acepte ayuda de desconocidos son las 8 de la mañana 29 minutos eventos cancelados o aplazados debido a las restricciones del estado de excepción están generando millonarias pérdidas económicas en ese sector si por ejemplo la noche amarilla del barcelona sporting club que fue suspendida la noche amarilla que estaba programada para el 11 de febrero en el estadio monumental de guayaquil no se llevará a cabo este año así lo confirmó televistazo esto debido a la incertidumbre tras la recomendación del alto mando militar de cancelar eventos masivos algo que está bajo análisis del cohe nacional esto genera afectaciones económicas según datos del club guayaquileño las pérdidas ascienden a 1.5 millones de dólares solo por taquilla y activaciones de marcas a eso se suma la inversión que se pierde para hacer este evento anual se destinan cerca de 200 mil dólares entre equipos vuelos programación pirotecnia y otros rubros por otro lado emelec ya había anunciado la explosión azul para el 10 de febrero en el estadio capuel televistazo conoció que el evento también está en riesgo el club permanece a la espera de la decisión del cohe aunque las expectativas son bajas en el caso de que esta presentación no se dé las pérdidas ascenderían a 500 mil dólares aproximadamente además para realizar el evento se invierten cerca de 200 mil dólares desde liga pro también están pendientes pues la decisión del cohe implicaría jugar las primeras fechas del campeonato nacional sin público generando un perjuicio tomando en cuenta que la taquilla representa entre el 20% y el 40% del presupuesto anual de los equipos espectáculos también se han cancelado así ocurre por ejemplo con el show del comediante venezolano George Harris que tenía fechas en Quito y Guayaquil los organizadores en Ecuador informaron a Televistazo que se perdió una inversión de 25 mil dólares solo en pasajes aéreos reservas marketing y otros rubros además se dejan de recibir 50 mil dólares pues el evento estaba totalmente vendido conciertos como el de Carlos Vive se han postergado los organizadores de este tipo de espectáculos piden reglas claras las postergaciones también generan pérdidas y se incrementa el número de familias que han sido desplazadas por los grupos de delincuencia organizada en el noroeste de Guayaquil según la policía el 20% de las casas fueron abandonadas o sus dueños sacados bajo amenazas y extorsiones familias enteras se ven obligadas a abandonar sus viviendas y buscar otro hogar por culpa de la delincuencia así le ocurrió a Luis nombre protegido quien junto a su esposa y sus dos hijos tuvo que dejar su casa ubicada en Ciudad Victoria un plan habitacional estatal 30 de octubre me acuerdo tanto fue mi trabajo y estos tipos desde el día que yo hubiera ido mi trabajo habían ido con dos o tres tipos más a amenazarme entonces mi señora se puso nerviosa mis hijos también entonces opté por irme y dejé botada mi casa incluso funcionarios del gobierno han sido desalojados del sitio todos los tipos cogieron los primeros amenazaron al hogar y después fueron a las oficinas que estaban dos cuadras más adentro donde está la garita principal y también los amenazaron de muerte y entonces se fueron pero este no es el único caso de desplazamiento de personas por la inseguridad en Guayaquil también sucede en otros sectores como la ladrillera Flor de Bastión Valero Estacio y Nueva Guayaquil todos ubicados en el distrito Nueva Prosperina en el que según el último censo de población habitan unas 400 mil personas Roberto Santamaría jefe distrital de policía habló del uso que las bandas le dan a los inmuebles laboratorios de droga y generar el microtráfico en el sector para esconder vehículos personas secuestradas utilizan estas viviendas y es por eso que están abandonadas a todo el distrito podríamos decir que el 20% fueron tomadas por la organización delictiva eso significaría que más de 10 mil casas estarían en manos de la delincuencia organizada algo similar ocurre en el plan habitacional socio vivienda donde decenas de familias han dejado sus predios debido a las extorsiones desde 2022 lo que ellos hacen es generar miedo temor ponerles altas cantidades de dinero para que paguen una vacuna y esas personas al verse armedrentadas y amenazadas salen de sus viviendas y esas viviendas son ocupadas para economías criminales ayer 300 policías divididos en grupos intervinieron en varias cooperativas de Nueva Prosperina en busca de al menos seis cabecillas de las cuatro bandas que mantienen en su sobra a los moradores de esa zona estas intervenciones justamente estaban enfocadas para combatir a las personas que se dedican a las extorsiones de acuerdo con los jefes policiales han pedido la participación del municipio para recuperar las viviendas e incluso que algunas de ellas sean convertidas en espacios que beneficien a la comunidad ocho de la mañana con 34 minutos vamos ahora pues a revisar algunas de esas denuncias que ustedes han compartido con nosotros a nuestras redes sociales así es y como todos los días hemos seleccionado tres denuncias el día de hoy vamos con la primera nos dicen buenos días Ecoavisa somos moradores del sector de la Juan Montalvo específicamente en el norte de Guayaquil estamos haciendo un llamado a CENER ¿por qué? porque todo el tramo que cubre Jardines de la Esperanza está a oscuras y los grupos delictivos pues aprovechan que están dañadas todas las luminarias para robar los moradores no observan presencia policial por eso están pidiendo una intervención urgente allí en la Juan Montalvo sí ocho de la mañana 35 minutos vamos a ver la siguiente denuncia también nos dicen buenos días la zona regenerada por el municipio en Viernes Santo está en malas condiciones desde la pandemia hay mucha maleza y el parque del lado del estero se ha convertido en un basurero y en baño también de los consumidores reportan que todos los días se perciben malos olores y que hay ratas en el lugar así que piden la limpieza general de la zona estamos hablando de la zona de Viernes Santo Viernes Santo correcto la siguiente denuncia y nuestra última por el día de hoy nos dicen también buenos días Ecoavisa en el antiguo Opay ubicado en la avenida Víctor Emilio Estrada en el límite con Miraflores viven personas de la calle están denunciando que algunos de ellos roban a los que pasan y por eso pues ya han denunciado a la policía aunque no tienen respuesta recomiendan demolerlo y construir uno nuevo ahí están entonces los pedidos de la comunidad recuerde que si usted también tiene problemas similares que los están quejando puede escribirnos a nuestro número whatsapp 098082 4300 nuestros equipos siempre atentos a esas denuncias y justamente pues vamos ahora con Henry Dueñas porque el municipio de Guayaquil inició trabajos para evitar inundaciones en la ciudad de La Rotaria en el norte de la ciudad recordemos que ahí las personas pues deben trepar muros a veces cuando se inunda si totalmente eso se queda como una piscina Henry Dueñas está allí en el punto junto también a las autoridades Henry adelante disminuir las inundaciones en este ingreso al sector de la flor de bastión que realmente pues se demostraba la situación grave en que vivían estas familias muchos tenían que trepar paredes para poder llegar a sus sitios de destino es el objetivo ahora por parte del municipio de Guayaquil junto a las empresas encargadas de manejar los ductos de la ciudad y se han comenzado ya los trabajos en lo que significa construir una gran cisterna para pues si Wilson Chulsán y Ernesto Ingalá nos ayudan con estas imágenes un poco pues bajar el impacto de las inundaciones y por eso pues acá está Alex Anchundia de la dirección de riesgos del municipio para detallando un poco más los trabajos cuánto tiempo van a durar ¿cómo estás Henry? buenos días sí de acuerdo a una denuncia ciudadana que tú mismo nos levantaste hace unas semanas atrás el municipio de Guayaquil dio unas soluciones temporales en su momento hoy a través de Mapaca Interagua se está haciendo un trabajo ya definitivo se está ampliando los sumideros que apenas eran de 1.5 metros a unos sumideros de 6 metros para poder captar más agua aparte se está haciendo una cámara en este sector es una gran cisterna ¿no? sí es una especie de una cisterna grande para que pueda captar y manejar en este caso las lluvias en esta zona donde tenemos una zona muy baja y de esa manera se evite ya definitivamente que este sector que es un amplio acceso para los sectores de flor de bastión que es muy transitado a pesar de no hay viviendas precisamente en este punto pero genera grandes problemas cuando las lluvias son intensas es una solución definitiva que estamos haciendo atendiendo una denuncia ciudadana sobre un punto que históricamente todos los años tenía complicaciones hoy veo que se han cerrado dos de los cuatro carriles ¿esto se mantendrá así por cuánto tiempo? sí, calcula que la obra está apretada en un mes un mes y medio es algo que surgió en el proceso de acuerdo a la denuncia justamente que tuvimos de Coavisa y estuvimos aquí presentes en ese momento pero ya estamos cambiando no solo dando una solución parche sino dando una solución definitiva para que luego este gran sector de la población no sufra nuevamente problemas al momento de cruzar esta vía ¿con esto dejarán de verse esa laguna de inundación o se inundará y bajará inmediatamente? ¿qué es lo que se está buscando? así, en este momento ya es una obra de mitigación para reducir el riesgo para las personas para los vehículos que transitan aquí esperamos que el estudio técnico que ha realizado en este caso a través de Mapaque Interagua contribuya para que ya pueda definitivamente no inundarse obviamente va a depender de la limpieza del tema de los desperdicios etcétera pero ya vamos a tener una mayor captación de agua a través de esta cámara y de estos nuevos ductos para que la ciudadanía pueda estar tranquila y conforme con la obra que se está realizando bueno muchas gracias a Alex Anchundia de la dirección de riesgos del municipio un poco detallándonos lo que significa esta construcción de una cámara una gran cisterna que busca mitigar las inundaciones en este sector del noroeste de Guayaquil donde el populoso sector estaba siendo afectado cada vez que llovía y tenían que entrepar hasta las paredes ahora vamos a ver después de un mes cuáles serán los resultados de los trabajos que se ejecutan en este lugar pasamos a temas de importancia para quienes tienen mascotas en casa porque sabía usted que ellas también deben utilizar bloqueador solar para protegerse de los rayos UV extremos yo no lo sabía yo tampoco bueno pero en la siguiente nota vamos a dar algunos tips que pueden aplicar durante estos días de calor las mascotas al igual que nosotros requieren de cuidado frente a las altas temperaturas por las que está atravesando nuestro país por eso es necesario reconocer ciertos comportamientos de nuestros animalitos y tomar precauciones para evitar el golpe de calor en ellos es un proceso de aumento de temperatura corporal demasiado rápido y no poder regular esa temperatura generando un shock calórico que puede comprometer la vida algunas recomendaciones que dan los especialistas son las siguientes utilizar bloqueador solar sobre la nariz párpados y la punta de las orejas puede ser bloqueador humano con un factor de protección 30 a 50 hipoalergénicos hidratarlos darles agua a libre disposición no dejarlos solos en el auto pueden asfixiarse evitar superficies de altas temperaturas como pavimento y no utilizar zapatos ni botas en los casos en los casos importantes los perritos brachicefálicos que son chatitos como la raza bulldog los dashu los pekineses los jitsu los lasa apso todas estas razas deben evitar exponerse al calor constante síntomas como jadeo excesivo dificultad respiratoria y colapso responderían a un golpe de calor en este caso debes llevar a tu mascota inmediatamente a una clínica veterinaria para que profesionales lo atiendan recuerda no administrar medicamentos de forma forzada y sin receta son las 8 de la mañana con 46 minutos si usted todavía no ha renovado su licencia de conducir mucha atención con esto porque la agencia nacional de tránsito anunció que a partir de hoy los conductores podrán circular con la licencia caducada eso sí deben llevar el turno para la renovación impreso y agendado hasta el 31 de diciembre de 2024 junto a la licencia vencida o a la denuncia por pérdida o robo del documento es una información a tomar en cuenta para que evite sanciones y el feriado de carnaval se aproxima pero los gremios turísticos y hotelero ven con preocupación que la inseguridad y la semaforización por el toque de queda alejen a los visitantes en cantones como General Villa Mil Playas en la provincia de Guayas allí los dueños de restaurantes dicen que las ventas han caído drásticamente por lo que temen invertir para el próximo feriado faltan menos de dos semanas para carnaval y en General Villa Mil Playas la preocupación invade al sector turístico este cantón está en semáforo rojo lo que implica que el toque de queda rija desde la medianoche hasta las cinco de la mañana una situación que ahuyenta a los visitantes en plena temporada playera lo vemos muy difícil lo vemos muy difícil porque no solamente la semaforización sino el mismo temor de cada una de las personas que tenemos de estar en un lugar público que de repente dice el dicho pagan santos por pecadores y de repente no era con uno pero le cayó una bala y la gente está muy asustada y no viene para los dueños de restaurantes estos días han sido inciertos locales vacíos y una escasa afluencia de turistas han marcado sus jornadas por lo que ya hablan de graves pérdidas han bajado siquiera un 60% si porque el año pasado estuvo mejor que ahora hoy hemos hecho préstamos bancarios estamos endeudadas en esa parte todos los años nosotros tenemos toda nuestra fe nuestra esperanza puestas en el feriado del primero de enero no resultó como esperábamos y se quedó el 90% de marisco no se vendió apenas un 10% se vendió en los hoteles la situación es igual porque prácticamente no hay huéspedes aunque algunos dueños de hosterías como esperanza lópez no pierden el optimismo y confían en que el turismo se reactivará no podemos estar encerrados porque el estar encerrados pues nos trae mucha depresión y hoy tenemos que salir playas necesita que vengan a visitarlo porque nosotros vivimos del turismo por su parte Gabriel Valladares alcalde de general Villamil Playas indicó que habrá eventos por carnaval adaptados a la semaforización pero no especificó en qué horario se realizarán nosotros estamos preparando ferias de arte de cultura ferias de emprendimiento y también varias actividades que en materia de deporte en materia de de atraer al turista pero siempre y cuando respetando el decreto del señor presidente no vamos a excedernos del horario de la semaforización los gremios turísticos esperan que las autoridades redoblen los patrullajes con las fuerzas del orden y establezcan un plan de seguridad para garantizar la llegada de turistas en este feriado y a lo largo de la temporada y la alcaldía de Cuenca dio a conocer la agenda de eventos para el próximo feriado con el nombre el carnaval es en Cuenca las más de 100 actividades programadas van a iniciar el jueves 8 de febrero tenemos un reporte con Unción TV La alcaldía la Fundación Turismo para Cuenca y la Dirección Municipal de Cultura dieron a conocer la agenda de actividades denominada el carnaval es en Cuenca más de 100 actividades artísticas culturales y recreativas se desarrollarán del primero al 17 de febrero el día jueves va a ser el día tradicional de compadres y comadres en el Alejandro Serrano Aguilar a partir de las 14 de las 17 horas por su parte el viernes 9 de febrero habrá una carrera atlética 2K y un festival de colores aquí participarán bandas colegiales y artistas nacionales y locales en el estadio Alejandro Serrano Aguilar a las 11 de la mañana del sábado 10 de febrero abre el desfile de carnaval organizado por Amistad Club y la Asociación de Periodistas mientras que en horas de la tarde se realizará el motepata más grande del mundo en la plazoleta de San Francisco estaremos dando de manera gratuita más de 6.000 platos de motepata y esto será en San Francisco y el plato fuerte de estas fiestas de carnaval será la presentación de Tito el Bambino y Macano a esto se suma la exposición de emprendimientos en las plazas más conocidas de la ciudad el objetivo es imponer a la capital Azuaya como el máximo exponente turístico del Ecuador viene a esta hora 8 de la mañana 50 minutos hacemos un nuevo enlace con Ítalo Ruiz él se trasladó ahora hasta el Banco de Alimentos de Aconía en la vía Daule cuéntanos Ítalo sabemos que allí se está recaudando víveres para el apoyo a las Fuerzas Armadas y también a la Policía Nacional si Samantha 8.51 ya nosotros seguimos nuestro recorrido por acá por el norte estamos ahora en el sector de la Prosperina donde están justamente las instalaciones del Banco de Alimentos de Aconía porque hay una campaña tú nos proteges nosotros te cuidamos y esta campaña es básicamente para poder abastecer de alimentos no perecibles y de consumo inmediato a las Fuerzas Armadas y policías que están justamente en estos momentos en las calles haciendo los operativos resguardándonos para darnos más seguridad Valeria buenos días cuéntenos un poco al respecto de esta campaña quienes están participando en esta campaña claro que sí muy buenos días y gracias por la cobertura realmente esta campaña es una iniciativa del Comité Empresarial Ecuatoriano junto a la Cámara de Industrias de Guayaquil el Banco de Alimentos de Aconía se ha unido para dar la oportunidad de ofrecer la posibilidad de canalizar y garantizar la trazabilidad de todas las donaciones ¿con qué objetivo se ha hecho esto? por supuesto con el objetivo de recaudar productos alimenticios no perecibles que puedan servir a nuestra fuerza pública en el ejercicio de sus funciones pues en esta campaña que han hecho en contra del cuerpo delictivo también y para ofrecernos seguridad ¿qué está haciendo el personal en este momento por ejemplo? bueno aquí recibimos todo tipo de donaciones como te decía de alimentos no perecibles y también de utensilios de aseo entonces ¿qué hacen aquí nuestros voluntarios? clasifican los productos para armar kits estos que nuevamente son requeridos por la fuerza pública ellos vienen acá después de un requerimiento y se llevan las donaciones pues que serán consumidas en los puntos donde ellos están y no tienen acceso a poder ir a un restaurante a comer lógicamente por temas de seguridad y pues necesitan también pues alimentarse hemos pedido a la empresa privada que nos ayuden con donaciones de un alto nivel calórico porque justamente eso es lo que ellos necesitan sabemos que el trabajo que hacen ellos es físico es durante horas sin descanso entonces necesitamos alimento que puedan consumir en cualquier parte y sin que les represente mayor dificultad aquí por ejemplo observamos las donaciones de las empresas básicamente pero si hay personas que quisieran sumarse a esta campaña personas naturales ¿qué tienen que hacer? ¿a dónde deben ir? por supuesto también a esta campaña se ha sumado el cuerpo de bomberos así me gustaría a mí recalcar la unión de varios sectores en apoyo a la fuerza pública entonces el cuerpo de bomberos que ha hecho nos ha cedido algunos de sus cuarteles como centros de acopio para las donaciones de la ciudadanía en general ¿cuáles son esos lugares? por ejemplo tenemos el punto en San Borondón en la urbanización metrópoli en la Garzota en la avenida del bombero y también estamos en la 10 de agosto y esmeraldas y esmeraldas ahí también muchas gracias en estos 5 puntos pues se recolectan donaciones y una vez que hay una cantidad importante con los camiones los bomberos pues las traen aquí y claro y viene una variedad de donaciones que aquí lo que hacemos es clasificar y posteriormente entregar listo Valeria muchísimas gracias ya escuchó usted son productos no perecibles y deseo usted que quiere también colaborar en esta campaña yo te cuido nosotros te protegemos qué tipo de alimentos ya lo estaba también oyendo por parte de Valeria los no perecibles y los de consumo inmediato cuáles son son por ejemplo galletas me decía algunas bebidas y sobre todo que tengan un alto valor calórico por el desgaste que existe en el personal que está haciendo los recorridos los operativos ya estamos viendo también los resultados que nos están mostrando ya escuchó a Valeria 5 puntos que ha puesto a disposición el cuerpo de bomberos 5 cuarteles para que usted pueda llevar sus donaciones mientras la empresa privada está trayendo directamente hasta acá hasta el banco de alimentos de Econía en el sector de la proferida su contingente y también pues sus donaciones ya lo sabe entonces a seguir apoyando a esta causa para las fuerzas armadas y desde hoy arrancó la revisión técnica vehicular en Quito y Guayaquil y también para ampliar la información de este requisito para la matriculación vamos a darle paso a Alex Pila Alex cuéntanos en qué centro de revisión de la capital estás adelante bueno sí qué tal estamos aquí precisamente en el centro de revisión de San Isidro esto es en el norte de la capital son seis centros los que se tiene acá pues en Quito y estos ya están habilitados y están ya dando el servicio desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde de lunes a viernes el año pasado fueron al menos unos 375 mil vehículos los que pasaron la revisión técnica vehicular en Quito y también las autoridades tanto de Guayaquil también ya mediante un comunicado pues ya anunciaron a la ciudadanía que también ya se inicia con este proceso desde este 1 de febrero y que ellos durante los primeros 15 días del mes harán como una precalificación para que la ciudadanía pueda acercarse a estos centros habilitados en esa ciudad a que su vehículo vaya a esta revisión técnica gratuita sobre todo para que ellos puedan pues ver qué defectos o qué anomalías tenga su vehículo para que después los últimos 15 días del mes de febrero pues puedan realizar este trámite sin complicaciones en la ciudad de Guayaquil pero hay un dato también importante que hay que tener en cuenta porque hablamos de que hace años atrás la Agencia Nacional de Tránsito pues ya solicitó que se homologuen algunas revisión técnicas vehiculares porque claro hay dos diferencias la revisión técnica vehicular y la revisión vehicular que sería prácticamente visual y esto en algunos cantones como también acá en Quito pues esto incluso pueden tener algunas dificultades los conductores muy buenos días tal vez qué es lo que ocurriría si un vehículo que sólo pasó la revisión vehicular en otro cantón en otra provincia está circulando por acá incluso podría tener alguna especie de multo claro que sí muy buenos días a ver por comentarles la Agencia Nacional de Tránsito en la nueva ley la que se expide el 10 de agosto establece que la revisión vehicular ahora será a nivel nacional antes estaba por una localidad en este sentido salta una nueva problemática de los centros de revisión vehicular que no están acreditados y mucho aún los centros que todavía realizan revisión visual en este sentido la ley es muy clara lo que establece es que la Agencia Nacional de Tránsito es quien autoriza los centros de revisión vehicular o los avala avala es una denominación que sale a raíz de que los centros de revisión vehicular que cumpliendo todos los requisitos han presentado la documentación en la Agencia Nacional de Tránsito y ellos autorizan hasta que culmine su proceso de autorización entonces en este sentido la normativa lo que establece es si es que se da una revisión vehicular en un centro no autorizado o no acreditado justamente le da la capacidad a la gente de tránsito en poner una sanción al momento de haber efectuado una revisión en un lugar no acreditado y mucho más aún con una revisión vehicular que no es técnica y se presume que es de manera visual listo muchísimas gracias y también que es lo que ocurre bueno si tal vez un agente de tránsito le pide la documentación pues realmente lo que puede ocurrir es que le solicite al conductor pues que se presente dentro de unos ocho días en un centro de revisión técnica vehicular autorizado y bien las marujas entre violetas y braguetas estarán en el teatro patio de comedias en la capital en Quito mientras que la obra del holocausto de las letras llega por primera vez a Guayaquil esta es una historia que habla de libros y escritores como nos cuenta Estefanía Arias en la agenda cultural pero cuáles son los riesgos de dejar al marido que dices las ocurrencias de Abrilia y Cleta llegarán al teatro patio de comedias en Quito son las marujas entre violetas y braguetas que reflexionarán sobre el amor la traición la fidelidad y la amistad interpretada por Elena Torres y Juana Guarderas y en el piano Jorge Palacios Tú eres una especie de tonada dulce Las funciones serán todos los fines de semana de febrero empezando este viernes 2 y sábado 3 a las 19 horas y domingo 4 a las 18 horas una obra que habla de la importancia de la lectura con personajes como Virginia Woolf Agatha Christie Julio Verne y Edgar Allan Poe El holocausto de las letras se estrenará por primera vez en Guayaquil en Casa Zona Escena en el centro de la ciudad producida por Distópico Teatro y dirigida por Eduardo Hinojosa la función será este sábado 3 de febrero a las 18 horas y con esta agenda cultural despedimos Televistazo en la comunidad gracias por su sintonía las noticias regresan a la una de la tarde de la tarde y la y la y la